La cirugía retroactiva con láser comenzó al principio de los años 90 y rápidamente se posicionó como uno de los procedimientos más exitosos realizados de nuestra tecnología debido a sus altos síntesis de seguridad y predictibilidad. ¿Quiénes califican para esta intervención? En primer lugar, aquellos pacientes que tengan más de 21 años, exámenes preoperatorios normales y una metropía estable. Esto es miopía, astigmatismo e hipermetropía que no se modifique en el plazo de un año. Sin embargo, no todas las personas califican para esta intervención. Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia no deben realizarla. Del mismo modo, pacientes con enfermedades sistémicas no bien controladas, como los diabéticos, tampoco. Pacientes con enfermedades inmunes, como artritis reumatoide o lupus, tampoco deben realizarla. Del punto de vista ocular, aquellos pacientes con ojo seco severo, antecedentes de lesiones hepéticas oculares, queratocono, catarata en evolución o lesiones retinales importantes, tampoco deben efectuarla. El examen de imagen más importante a realizar es la denominada topografía corneal. En este examen, nosotros obtendremos mapas de curvatura y de grosor corneal, que son los parámetros que finalmente modifica el láser cuando efectúe el tratamiento. Un examen adicional que permite comparar el grosor corneal es la denominada paquimetría ultrasonica.